bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar esta jardinera o este bancal que he hecho les voy a mostrar como lo voy preparando posteriormente vamos a poner nuestras plantas que empiecen a crecer y a ver que voy a poner para empezar a cultivar, bueno les voy a mostrar miren ya le he puesto tierra le he puesto alrededor de unos 30 centímetros y ahorita lo que voy a hacer es ponerle, voy a ponerle una capa de hoja y después voy a volver a poner una capa de tierra para que se vaya de alguna manera integrando, enriqueciendo porque luego si le empiezo a dar si le pongo la hoja y le empiezo a dar vuelta pues va a ser muy cansado entonces lo que voy a hacer es colocar la hoja y después más tierra para que se vaya incorporando poco a poco e irlo preparando para cuando ya vaya yo a poner mis plantas, bueno amigos vamos a empezar a trabajar bueno miren como ven ya puse la esta capa de hojas y lo que voy a hacer después es poner una capa de tierra para este colocarle agua y se empiece a descomponer también esta hoja, pues bueno amigos vamos a a seguir trabajando y vamos a seguir con este con este video en cuanto tenga la tierra pues vamos a a ponerse bueno amigos como les comenté miren voy a echarle tierra ya la hoja que he colocado aquí adentro de este de este pancal o de esta cama la voy a tapar y posteriormente echarle agua para que se empiece a a descomponer y voy a hacer este y voy a hacer este le damos la composta y ahora estoy preparando para después poner mis poner mis plantas bueno amigos miren como ven ya puse mi capa de tierra como recordarán en la parte de abajo tenía yo una capa de tierra después eché la hoja y otra vez he ponido otra capa de tierra cuando esa tierra empiece a incorporarse y que otra vez parece que la hoja empieza a aparecer le voy a volver a poner otra capa de manera que la tierra se vaya acomodando en medio de las hojas y éstas empiecen a descomponer para posteriormente llevarla a esta altura donde voy a empezar a poner mis plantas amigos esto ha sido todo si no te olvido denle me gusta, compártelo con sus amigos suscríbanse al canal y es momento o es tiempo de empezar a preparar nuestro campo empezar a meter las plantas que podamos tener o cultivar en nuestro lugar donde vivimos y pues empezar a cultivar algo que empezamos a comer bueno cuídense mucho, nos vemos en un próximo video hasta la próxima